Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un caso increíble que sé que a muchos les va a encantar. En 1848, un trabajador ferroviario de 25 años llamado Phineas Gage estaba explotando rocas para despejar el camino para una nueva línea ferroviaria en Cavendish, VT. Él perforaría un agujero, colocaría una carga explosiva y luego empacaría en arena usando una barra de metal de 13 libras conocida como plancha de apisonamiento. Pero en este caso, la barra de metal creó una chispa que activó la carga. Eso, a su vez, sacó este apisonador de hierro hacia arriba y fuera del agujero, a través de su mejilla izquierda, detrás de su cuenca del ojo, y fuera de la parte superior de su cabeza, dice Van Hornjack, profesor asociado de neurología en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. Gage no murió, pero el apisonador destruyó gran parte del lóbulo frontal izquierdo de su cerebro y la personalidad de Gage, una vez temperada, cambió dramáticamente. Es fitful, irreverente, complaciente a veces con la blasfemia más grave, que anteriormente no era su costumbre, escribió John Martin Harlow, el médico que trató a Gage después del accidente. Esta repentina transformación de la personalidad es la razón por la cual Gage aparece en tantos libros de texto médicos, dice Malcolm Macmillan, profesor honorario de la Escuela de Ciencias Psicológicas de Melbourne y autor de un tipo extraño de fama, historias de Phineas Gage. Fue el primer caso en el que se podría decir con bastante certeza que la lesión en el cerebro produjo algún tipo de cambio en la personalidad, dice Macmillan. Y eso fue un gran problema a mediados de 1800, cuando el propósito del cerebro y el funcionamiento interno eran en gran medida un misterio. En ese momento, los frenólogos todavía estaban evaluando las personalidades de las personas midiendo protuberancias en su cráneo. El famoso caso de Gage ayudaría a establecer la ciencia del cerebro como un campo, dice Alan Roper, neurólogo de la Escuela de Medicina de Harvard y del Hospital Brigham & Women's. Si se habla de neurología del núcleo duro y la relación entre el daño estructural al cerebro y los cambios particulares en el comportamiento, esto es la zona cero, dice Roper. Fue un caso ideal porque, es una región, del cerebro, es realmente obvio, y los cambios en la personalidad fueron impresionantes. Entonces, tal vez no sea sorprendente que cada generación de científicos del cerebro parezca obligada a revisar el caso de Gage. A los neurocientíficos les gusta siempre regresar y decir, estamos relacionando nuestro trabajo en la actualidad con estos casos famosos más antiguos que realmente definieron el campo, dice Van Horn. Y no son solo los investigadores los que siguen regresando a Gage. Los estudiantes de medicina y psicología aún aprenden su historia. Y los neurocirujanos y neurólogos a veces hacen referencia a Gage al evaluar a ciertos pacientes, dice Van Horn. Cada seis meses más o menos verás algo así, donde alguien recibió un disparo en la cabeza con una flecha, o se cae de una escalera y aterriza en un trozo de barra de refuerzo, Van Horn dice. Entonces tienes este tipo moderno de casos como Phineas Gage. Hay algo en Gage que la mayoría de la gente no sabe, dice Macmillan. Ese cambio de personalidad, que sin duda ocurrió, no duró mucho más de dos o tres años. Gage pasó a trabajar como piloto de diligencia de larga distancia en Chile, un trabajo que requería considerables habilidades de planificación y enfoque, dice Macmillan. Este capítulo de la vida de Gage ofrece un mensaje poderoso para los pacientes actuales, dice. Incluso en casos de daño cerebral masivo e incapacidad masiva, la rehabilitación siempre es posible. Gage vivió durante una docena de años después de su accidente. Pero en última instancia, el daño cerebral que había sufrido probablemente lo llevó a la muerte. Murió el 21 de mayo de 1860, de una convulsión epiléptica que estaba casi seguramente relacionada con su lesión cerebral. El cráneo de Gage, y el apisonador que pasó a través de él, están en exhibición en el Museo Anatómico Warren en Boston, Massachusetts. Espero que les haya gustado conocer este increíble caso. No olviden darle like, comentar y compartir este video para que más personas puedan descubrir este caso. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.